Gracias por el contacto, efectivamente nosotros inmediato escuchamos declaraciones de Jesús Mendoza, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela en relación a la posición que ha tomado el G4 en cuanto a las candidaturas para las elecciones del próximo 21 de noviembre. Tampoco hay una suficiente unificación de la oposición venezolana. Entonces el llamado como jóvenes es que haya una unificación de verdad, a que haya transparencia y a que haya democracia interna para escoger a los candidatos para las diferentes regiones. Que se respeten los liderazgos regionales, que se respeten los diferentes liderazgos y los jóvenes que quieren aspirar y que no prelen las imposiciones de cuatro partidos, sino que se toman en cuenta absolutamente a todos los liderazgos y todos los partidos. ¿Han podido hablar con estos partidos del G4? Sí, bueno, claro, por supuesto, hemos hecho llegar, yo vengo de un partido del G4, pero lamentablemente han preglado las imposiciones y nosotros lo que queremos hacer es un llamado a que no haya imposiciones, a que haya transparencia y que haya una verdadera unidad. En medio de esta situación, ¿cuál va a ser el resultado el próximo 21 de noviembre? No van a poder pedir ni van a poder decir que hubo fraude electoral debido a que viene además acompañamiento internacional. La oposición venezolana, incluyendo la dirigencia estudiantil, la juventud, no ha logrado ponerse de acuerdo de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre. Mira, lamentablemente ahorita tenemos un error, Garrafal, y es que no tenemos unidad en la oposición. Tenemos, pues, un CNE... El Estado venezolano está cediendo algunas cosas. Tiene dos rectores de la oposición, tiene una observación internacional, pero tiene una oposición dividida, que es lo que realmente está haciendo que la oposición pierda cualquier espacio que pueda tomar. Por eso es el llamado. El llamado es que no se tomen las decisiones de cuatro partidos, el llamado es que se haga una verdadera unidad, el llamado es que se hagan unas primarias para todos los espacios, para tratar de conquistar y articular los diferentes espacios que se pueden tomar el 21 de noviembre. ¿Hay tiempo para realizar primarias? Sí, todavía hay tiempo. Todavía hay. Gracias. Gracias.